En todo este 2020, unas 33.000 mujeres tendrán un diagnóstico de cáncer de mamá en España. Se calcula que una de cada ocho mujeres en nuestro país padecerá esta enfermedad en algún momento de su vida. En este 19 de octubre, Día contra el Cáncer de Mamá, la Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación Española contra el Cáncer recuerdan que el año pasado la tasa de supervivencia a cinco años fue superior al 90%. La mortalidad ha descendido gracias a la mejora de los tratamientos y a los programas de cribado, pero el cáncer de mamá es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres españolas. El cáncer de mamá afecta en mayor proporción a mujeres mayores de 50 años y en la mayoría de los casos se detecta en su inicio, lo que influye en el buen resultado del tratamiento.